¿Adivinen de qué me disfracé? Sí, de Duolingo. El animalito que te enseña idiomas. Podrás obtener estos dos accesorios de manera gratuita, a pesar de que valga Roblox. Nuevo evento de Roblox, allá vamos. La experiencia se llama Duolingo Game Hub. Abajo te dejo el enlace. Para adquirir estos ítems debemos de ir a la tienda. Como ven, hay objetos que valen Roblox. Pero hay dos gratuitos, que son la gorra y el traje. Bueno, en realidad valen monedas del juego. Ven, vamos a donde se obtienen. Conseguirás monedas en el juego de Spanish, Urbanish. Para jugar, nos acercamos al botón y mantenemos presionada la tecla E, o con el clic del mouse. Nos teletransportará a un laberinto. Las monedas estarán repartidas por el mapa. Las juntamos. Ok, antes de seguir, voy a contarles un secretito. Le damos en salir. Vamos al edificio de los arcades. Nos encontraremos con experiencias de Duolingo creadas por la comunidad de Roblox. Si entramos a estas, obtendremos un multiplicador de monedas. ¿A qué me refiero? Si entramos a 4 juegos, las monedas que consigamos se multiplicarán por 2. Si entramos a 10, por cada moneda obtendremos 3. Y si entramos a todos los juegos, se cuadruplicará el valor de las monedas recogidas. Así que recomiendo entrar a todas las experiencias, así juntas mayor cantidad de monedas en menor tiempo. Si queremos entrar a una experiencia, solo debemos de acercarnos a un cuadro. Mantenemos presionado el botón. Nos teletransportará a la experiencia. Y ahora, volveremos al mundo de Duolingo parándonos en estas plataformas. Y como ven, arriba del cuadro sale player, o sea que lo jugamos bien jugado. Repetiremos lo mismo con todos los demás. Si por alguna razón la plataforma está rota, o no existe, entonces le das a salir del juego, sin ningún problema. Solo recuerda volver a unirte al Duolingo Gamehook para que cuente. Listo, ya he entrado a todas las experiencias. Arriba ya me sale 1x4. Así que con eso ganaré monedas a lo loco y podré conseguir los ítems en poco tiempo. Ahora sí, volvamos al laberinto. Si queremos escapar, debemos de encontrar los 3 objetos perdidos. Pero no es fácil, ya que el pajarraco nos perseguirá por todo el mapa. Si te atrapa, volverás al comienzo. Es hora de buscar, solo síganme a donde voy. Para agarrar el objeto, solo deben de mantener presionado. Recuerden agarrar las monedas. Miren, acá hay un mapa de este laberinto con ubicación y todo. Pero para qué, si me tienen a mí de guía jaja. Miren, acá hay un mapa de todos. Cuando encontremos los 3, tendremos que ir a la casa de Duolingo. Y entramos manteniendo presionado el clic del mouse, o la tecla E. Al entrar, habrán muchas monedas de recompensa. Además, tendremos una cita romántica. Pero tendremos que responder preguntas sobre el idioma español. Aprenderemos español sabiendo español. Bla bla bla, ¿cómo se dice feliz en español? Seleccionamos la opción correcta, que es feliz. Aviso que, no pasa nada si responden mal. Supongo que no tendrán dificultad ya que somos expertos. Bueno, práctica de español finalizada. Vamos al siguiente laberinto. Pasamos por la puerta. Oh no, estamos en la oficina. Para poder desbloquear el próximo nivel, debemos de realizar las 3 tareas que tenemos pendientes. Solo síganme que les muestro. ¡Suscríbete al canal! Listo, ya podemos tomarnos el ascensor. Ah, pajarraco hijo de. Presionamos el botón del ascensor. Oh no, Duolingo nos encontró, y nos obliga a hacer otro examen de español. Pero antes, voy a agarrar las monedas. Bueno ya, es hora de responder. Listo, avancemos al próximo nivel. Estamos en el cumpleaños de Duolingo. El objetivo es encontrar a sus amigos. Me dejaré atrapar a propósito, para no tener que caminar de regreso. Me dejaré atrapar a propósito, para no tener que caminar de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Rápido, vayamos a su cumpleaños, antes de que se enoje. Oh my god, miren cuantas monedas. Y gracias al multiplicador por 4, me volveré millonario. Bueno, ya nos podemos ir. Feliz cumpleaños Duolingo, te quiero. Ya estamos de vuelta en el lobby. Volveremos a jugar otra, y otra, y otra vez hasta tener la cantidad de monedas requeridas para comprar los ítems. Recuerden juntar las monedas cuando estén en los laberintos, no solo hagan la búsqueda de objetos. Esto es obvio, pero lo digo igual. Yo ya tengo platita suficiente, voy a comprar un accesorio. El traje, sí, sale mil monedas. Hacemos click al número para comprarlo. Y listo, emblema recibido y el objeto ya lo tenemos en nuestro inventario. Ahora seguiré jugando para poder comprar la gorra de dos mil monedas. Chao, fin del video.